En pos del mejoramiento constante de la calidad de educación, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha puesto en marcha su proceso de acreditación internacional para conseguir acreditarse por la Accreditation Council for Business School and Programs. Es por ello que esta semana la Facultad de Ciencias Administrativas recibió la visita de un evaluador mentor de esta importante acreditadora. ACBSP significa un consejo de acreditación de escuelas y programas de negocio. Lo más importante para los estudiantes es transferibilidad de una universidad a otra, que es una universidad que está acreditada, ya tiene mejor reconocimiento, se le hace el estudiante más fácil. En Estados Unidos es muy reconocido. Empleadores de muchas compañías grandes ya tienen el conocimiento y le dan preferencia a un estudiante egresado de una universidad que está acreditada. Las oportunidades que ofrece la acreditación, la membresía, son 1.350 universidades de 64 países. O sea, es una red de universidades y profesores, todos de negocio. El intercambio estudiantil, una red de universidades que están dispuestas a firmar convenios para que los estudiantes de la universidad puedan ir a la universidad, ya sea en cualquier otro país, 64 países. El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Pedro Cotillo Segarra, se reunió y dio la bienvenida al evaluador, así como a las principales autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas. Nosotros tenemos el firme propósito de que San Marcos siga en la línea que tiene de hace 500 años casi, de ser la primera universidad y que logre acreditar todas sus unidades. Entonces, por eso, sean bienvenidos a esta decana de América y espero que nos ayuden a trabajar en este objetivo. El campo educativo, América Latina y el Caribe todavía necesitan mucho. Ese hecho de que tengamos tres tipos de universidades, las públicas estatales, las públicas privadas, las públicas privadas y fines de lucro en todos los países. Entonces tenemos tres clases de universidades y no todos nuestros graduados salen con el mismo nivel de preparación. Entonces creo que aquí la acreditación va a ayudar un poco a unificar y elevar o diferenciar. O sea, cuáles deben continuar con universidades y cuáles no deben continuar con universidades. Y una de las cosas de la acreditadora que así como es muchas universidades que yo he visto que dicen, ah, eso es fácil y de repente terminan siendo negada acreditación, entonces porque no es para todos. O sea, la acreditación, el proceso de acreditación no es para todos. Yo les deseo éxitos en la gestión y desde allá los solicito por anticipar porque creo que la acreditación se va a lograr. Posteriormente, la misma comitiva se reunió con el vicerrector de investigación, doctor Bernardino Ramírez Bautista. La tarea que esta emblemática facultad se ha constituido es asumida por todos los que forman dicha dependencia sanmarquina, tanto autoridades como docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados. Antes de preparar el autoestudio se hace un estudio preliminar. Para mi sorpresa era que cuando llego acá el estudio preliminar ya está prácticamente listo. Y entonces obviamente mi sorpresa es esa, ¿no? Que los grupos, los directivos, los estudiantes, el liderazgo de las escuelas, la decana, todos están trabajando en equipo y por eso digo que el calor humano es, el capital humano es importante en este proceso. Los estudiantes están motivados. Hoy están de vacaciones y estaban acá. Más de 120 estudiantes vinieron a participar en este acto informativo. Hicieron buenas preguntas, están interesados. Los profesores obviamente igualmente están de vacaciones y están todos acá trabajando por este proceso. Y nosotros sabemos que la Universidad de San Marcos, yo soy venezolano y yo conocí a la Universidad de San Marcos, es la universidad más vieja de Latinoamérica. Además, el nombre de la Universidad de San Marcos es una entidad, digo yo. Y entonces es un honor estar acá, ayudándolo. Por su parte, la doctora Elizabeth Canales, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, gestora de este proceso, reafirma su apuesta por renovar la obligación de la mejora continua de la calidad educativa. Ha sido presentado también una serie de documentación que es requisito indispensable para ser declarados candidatos. Dentro de ellos, para que tengan ustedes ideas, desde la hula papal, cuando nos creamos todo ese proceso formal, entre otra información que ha sido alcanzada y si viespía, permitido que nosotros seamos investigados por ellos y luego declarados candidatos. Fuimos declarados candidatos y después teníamos que presentar un informe preliminar, una especie de autoevaluación preliminar. Una vez que se presente el informe de autoevaluación, hay en primer lugar una comisión y luego el dictamen de la comisión técnica conformada por decanos de universidades de Estados Unidos. Y van a trabajar durante dos días y un tercer día ya es la calificación de la evaluación. Entonces, esa evaluación implica en la práctica la verificación in situ de los sistemas operando, ¿no es cierto?, porque vienen en el mes de abril o en el mes de octubre. Son dos momentos en los que pueden venir. Es así que se busca generar esta conciencia masiva entre los docentes, alumnos egresados y personal administrativo de que San Marcos los necesita para que juntos consigan colocar a la Facultad de Ciencias Administrativas en el primer lugar de dichas facultades en el país. Estamos en la era del conocimiento y el conocimiento se duplica con una velocidad asombrosa. Entonces, lo que es verdad, mañana podría no serlo. Entonces, el docente, que es el que transmite conocimiento, tiene que actualizarse permanentemente. Entonces, esta oportunidad que tenemos en la facultad de acreditarnos implica en la práctica reunirnos todos los interesados para hacer que los conocimientos que se transmiten al profesional de hoy, y entonces el aportante de una mejor sociedad peruana, debe ser alguien que esté bien formado. Por eso es que estamos trabajando uno a uno con nuestros alumnos, con nuestros docentes, con el personal. En esta facultad hay exministros, hay funcionarios públicos, gerentes privados, hay gente de muy buen nivel. Luego, si tenemos buenos profesores, tendremos también para nuestros jóvenes lo mejor que tiene este país. Entonces, las relaciones entre los mejores siempre va a permitir una relación de crecimiento para cualquier joven que venga a prepararse en esta universidad.